Buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar la bienvenida que mi canal crypto play game donde constantemente les traigo lo que son diferentes tipos de juegos nft totalmente gratuitos y también otros proyectos en los cuales nosotros podemos generar algún ingreso totalmente gratuito pero sin darme mucho de qué hablar vamos con el vídeo de hoy bien vamos a hablar un poco acerca de un meme coin llamado flor coin si han estado en esto del mundo de las cripto monedas de los airdro hace poco salió uno de pepe que fue una explosión total a muchas personas pues les dio bastante dinero ese meme coin al igual que chiva que también fue otro meme coin en su momento verdad y así como estos muchos más de los cuales uno los puede aprovechar totalmente gratuito esto no es un consejo para que inviertan en este proyecto ni nada por el estilo porque yo soy partidario de no invertir en lo que son meme coins en proyectos serios tal vez sí pero en lo que son meme coin no porque siempre existe la posibilidad o un riesgo total de perder lo que nosotros hayamos invertido si en esta oportunidad es porque este meme coin llamado flor coin flor coin tiene un airdrop disponible en el cual nosotros podemos ganar 10 millones de tokens de flor coin y eso lo podemos aprovechar nosotros para sacarle una ganancia totalmente gratuita así que eso es lo que quiero resaltar en este vídeo si analizamos un poco lo que es flor coin a traducir un poco acá ellos mencionan que es un proyecto blockchain descentralizado que impulsa el token flor coin valga la redundancia a un ecosistema financiero naciente que tiene como único objetivo brindar una solución y una oportunidad de todos los inversores nuevos experimentados a través de un mecanismo diferente en el mundo de la criptomoneda bueno eso es lo que ellos mencionan verdad pero al ser un meme coin un poco no cree un poco no mucho mejor dicho no mucho o nada de lo que ellos mencionan si está en la cadena de bloques 20 de verdad de finanzas marchen de nada quiero que es un símbolo su nombre verdad y su decimal que esto lo usaremos para agregar el toque a lo que es nuestra billetera si como siempre les recomiendo crear una billetera nueva en el metamask para este tipo de proyectos porque uno no sabe y nosotros no queremos que tenga que ver nada con nuestra billetera principal entonces simplemente para crear nuestra billetera lo único que vamos a hacer es darle acá en el redondito en el logo redondito y nos vamos a crear cuenta y aquí podemos poner el nombre del proyecto como por ejemplo flor coin y le damos crear como pueden ver ya tenemos ya nuestra dirección nueva creada pero en su página tenemos un poco más de información para de que este proyecto y qué es lo que quieren ellos verdad con el proyecto tenemos lo que es un mapa vial que bueno ya se acerca de la fecha de lanzamiento en este mismo mes pero eso lo voy a mencionar un poco más adelante en la fase 2 tenemos lo que es el listado verdad de de la dex y la set vamos a poder intercambiar estos tokens verdad en la fase 2 para poder entonces sacarle esa ganancia van a también estar listado en lo que es con yekoin con market cap así que bueno hay que esperar un poco para que el momento de darnos los toques esperan un poco que salga en el listado para ver qué precio va a salir y cuando ya esté listado en los decks verdad con los sets poder entonces intercambiarlo por usdt o por bus en la fase 3 tenemos lo que es un lanzamiento de nft verdad para los poseedores de de las monedas flor verdad así que sería bueno dejar un poco para ganarnos un nfts y bueno tal vez nos pueda dar algunas sorpresas y tenemos también lo que es el lanzamiento del webpapers que ellos lo van a mencionar que es todo lo que refleja el proyecto que quieren ellos y quién están detrás de este proyecto si tenemos lo que es un poco de su token mía verdad por ejemplo la entrega del del airdrop es del 3% del toque verdad para todas las personas que participen tenemos lo que es sus redes sociales lo que es su canal de telegram su grupo de telegram su twitter su facebook y tenemos lo que es la información del token verdad la dirección del token y toda la información que les mencioné más arriba incluso de si queremos comprar el token aunque yo no lo recomiendo verdad pero las personas que quieran hacerlo bueno acá mismo está este su dirección y tenemos bueno un poco en las que son estadísticas cuántas personas tienen en tele en cuántas personas tienen twitter sí y dónde va a estar listado el proyecto así que bueno nada perdemos con participar en el airdrop así que el airdrop se los voy a dejar entonces en la descripción para que puedan participar simplemente lo que debemos hacer es irnos a telegram nos vamos al bot de flor coin le damos donde dice iniciar verdad y no le damos donde dice join airdrop acá nos va a dar una serie de pasos que debemos hacer que muchos ya lo conocen verdad porque yo en mi canal de telegram mando lo que son muchos glen y muchos airdrop verdad que la mayoría son los mismos pasos unirse a sus redes sociales se como primer paso tenemos visitar su página web que ya lo hicimos pero bueno vamos a volverlo a hacer verdad para que vean un poco como es el proceso entramos a lo que es su página web que es esta misma que está acá nos vamos a unir a su canal de telegram le damos aquí a unir al canal podemos ver un poco acerca de lo que ellos han estado publicando verdad y las diferentes cosas que ellos han estado realizando como por ejemplo aquí pueden ver que tuvieron hace poco un un sorteo donde van a anunciar los ganadores el 10 de julio si entonces también se pueden participar en lo que es ese tipo de sorteo verdad si queremos ganarnos unos tokens extra vamos hacia atrás nos vamos a su grupo de telegram que está acá nos vamos a unir vamos a pasar un captcha que ellos nos ponen acá cuánto es 8 más 2 en mi caso 10 escribimos acá en inglés un saludo para que ellos vean que no somos un tipo de robot ni nada por el estilo verdad nos devolvemos de nuevo vamos a seguirlo en twitter que nos vamos a entonces a lo que es su twitter esperamos que cargue un poco y lo seguimos si cerramos acá cerramos acá al telegram y ahora nos vamos a lo vamos a seguir en facebook vamos a abrir el facebook bien acá entonces simplemente lo que hacemos es darle me gusta verdad y listo eso sería todo nos volvemos al bob y le damos en check en chequear para que nos manda que le enviemos nuestro username de twitter así que bueno nos devolvemos a twitter y buscamos lo que es nuestro username en perfil y aquí lo tenemos que copiar con todo y y el arroba lo pegamos y lo enviamos y nos va a pedir lo que es una wallet de minas marcha en 20 que fue la que acabamos de crear si nos vamos acá al meta más buscamos la wallet que acabamos de crearnos copiamos y la pegamos verdad y nos coloca que debemos mandarlo un screenshot como lo hemos seguido en facebook entonces nos vamos acá de nuevo vamos al facebook y tomamos un screenshot completo que salga nuestra imagen de perfil verdad para que ellos vean que si somos una persona real acá le damos enviar esperamos que cargue que bueno mi internet está un poco lento y como pueden ver estamos listo este hydro va a finalizar el 30 de este mes así que quedan exactamente 8 días si y la distribución va a ser en julio de este año así que bueno hay que esperar un poco verdad para que entonces este podamos mientras que se cumple lo que es la fase 2 verdad y la fase 3 del proyecto pero bueno no es que todo la fase 2 porque en la fase 2 va a estar el estado de coingeco el estado de coinmarketcap y va a estar en lo que es los zeps y los devs entonces cuando salga eso verdad se van a poder intercambiar estos toques si entonces ya habremos ganado 10 millones de este toque en flor y lo único que hay que hacer es simplemente esperar así que bueno es el vídeo que les quería traer hoy de todas formas también les quiero mencionar que se unan a lo que es mi canal de telegram donde bueno estoy subiendo lo que son diferentes tipos de actividades como son glean airdrops alguno este billeteras nuevas que están saliendo como este que está acá verdad que nos dan unos toques verdad en el al día de hoy son 56 dólares por ejemplo claro aún no se pueden sacar pero yo estaría avisando cuando éste se puedan retirar de allí entonces les voy a dejar los links en la descripción para que el que desee unirse lo pueda hacer sin más nada que decirles bueno les quiero mencionar también que se suscriban a mi canal de youtube ya que eso me ayudaría mucho si tienen alguna duda alguna pregunta déjenmelo en los comentarios que yo estoy estaré respondiéndole lo más pronto posible así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo y